El Museo para la Identidad Nacional, MIM, presenta a dos exponentes de la plástica hondureña contemporánea, Luis Landa y Ek Balam. Desde el 26 de julio y hasta el 26 de agosto, el público podrá apreciar lo más reciente de la producción pictórica de ambos artistas. Desde hace algún tiempo a la fecha, ambos artistas han estado vinculados al MIM a través de nuestro programa educativo EduMIM, con un proyecto especial que inició con la intervención de los espacios y paneles donde se desarrollan los talleres del programa a fin de propiciar y motivar a la reflexión y desarrollo de la creatividad de los beneficiarios del proyecto. Landa, con una exploración en los colores y resemantizando los materiales y sus alcances, la juxtaposición de ideas, la alquimia de una marmita personal. Ek, con una serie de pinturas que reflejan un ímpetu, una inquietud hacia la vida y hacia la cueva, una poesía expresionista. Estamos seguros que esta exhibición sumará una página más al desarrollo del arte contemporáneo en Honduras y nos permitirá aproximarnos a la realidad nacional, a las inquietudes del espíritu humano, en las instancias específicas que vive Honduras, vista desde la creatividad y expresión particular de nuestros jóvenes y promisorios artistas. Gracias por ver el video.